Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en más información, déjeme contarle que ayer a mediodía fueron dados de alta un adulto y cinco recién nacidos que resultaron lesionados durante la explosión ocurrida allá en el hospital de Coajimalpa. Los que fueron dados de alta son un adulto de 41 años que permanecía internado en el hospital general de Balbuena, un recién nacido... disculpe usted, un recién nacido del hospital de Legaria y cuatro pequeñitos que estaban hospitalizados en el ABC de Santa Fe. Asimismo, permanecen todavía hospitalizados una mujer en el Instituto Nacional de Rehabilitación, dos recién nacidos en el ABC y el bebé que fue trasladado a Galveston allá en el estado de Texas, en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!